En directo seguimos con el compacto. Controlado, quizás nos faltó finalizar mejor algunas situaciones de juego, pero al final creo que se hizo un gran juego, ¿no? Y al fin creo que fallamos en esa situación del gol de Uruguay y esperar que esto nos sirva de lesión para lo que se viene. Un día menos de descanso para el próximo rival. ¿Cuánto afecta a estos jugadores que están con molestias físicas, como Alexis Sánchez o Arturo Hidalgo? Sí, indudablemente era lo que queríamos nosotros ganarnos, que lo merecía el grupo, de saber que tendríamos un día más en la medida que hubiéramos defendido el primer lugar. Perú, en Salvador de Bahía, Colombia, perdón, en Sao Paulo, ¿cómo afrontan este próximo partido? Un partido difícil, un partido intenso, y bueno, creo que recuperar el equipo y ya pensar en ese juego. La palabra de Reynaldo Rueda, escuchamos a Gary Medell. Con las molestias físicas, viene ahora Colombia a Sao Paulo. Sí, sí, me tuve una molestia en el gemelo, entonces por precaución tuve que pedir cambio para que no siguiera algo más grave. Así que nada que hacer, tratar de recuperarme para el viernes y estar lo mejor disponible para darle lo mejor. ¿Preocupante de cara a lo que viene el día viernes o no? No, no, obviamente que no. Sabíamos que no pudiéramos encontrar con este resultado, teníamos que jugar este partido primero. Ahora nos viene Colombia, nos tenemos que preparar bien y dar lo mejor para Chile. Frente al claro, ahora Colombia, uno de los equipos que ha desplegado mejor juego en esta Copa América. ¿Cómo encarar este encuentro de Sao Paulo? Sí, obviamente tenemos que respetarlo, pero no tenemos que tener miedo, tenemos que tener personalidad para jugar estos partidos. Nos gusta, nos gusta sentir esa presión, así que esperemos que ganemos y sigamos adelante. Un partido muy friccionado ahora con Uruguay, como ha sido la tónica de los últimos partidos. ¿Crees que ya podemos hablar de un clásico sudamericano de acuerdo a lo que ha pasado últimamente? No, no sé de clásico, estuvo súper tranquilo el partido, estuvo muy ajustado. Los dos equipos no tuvieron muchas ocasiones de gol. Era un partido vacío, pero lo manejamos bien. Lástima que ellos tuvieron la oportunidad de gol y la convirtieron. ¿Era justo el empate por cómo se dio? Sí, yo creo que era muy justo eso, pero bueno, esto es fútbol, se gana con goles y ellos tuvieron la ocasión y la convirtieron. Y a menos de descanso, pensando en Alexis, por ejemplo, Arturo Díaz, en ti, que está con molestias físicas, ¿cómo los afecta esto? Sí, obviamente no afecta, pero tenemos buenos criniciólogos, buenos doctores, así que nos vamos a preparar bien para poder estar disponibles para el bien. Gracias, Gary. Gracias a ustedes. La palabra de Gary Videl también escuchábamos, y ahí otorgando tranquilidad a lo de Gary Videl que salió, recordemos, reemplazado el minuto 55, ingresando Igor Lichnovsky, pero ahí dijo el pitbull, salí por precaución, así que no debería tener inconvenientes para estar en el partido del día viernes 7 de la tarde frente a la selección de Colombia. Seguimos revisando el compacto, lo veíamos anteriormente, ese remate de Charles Aranguis. Y si yo les decía también respecto a las modificaciones que realizó Reinaldo Rueda para este partido, utilizando tres defensores centrales, con Jara por el centro, más cargado a la derecha, Gary Videl, un poco más a la izquierda, Guillermo Maripán, con laterales volantes, por la derecha, Pablo Díaz, por la izquierda, Óscar Opasso, con Eric Pulgar como volante central, un poco más arriba, con Charles Aranguis, y Pedro Pablo Hernández, para dejar en delantera a Alexis Sánchez, y a Eduardo Vargas. La reiteración, el tiro de Rascaeta, Fernando Solavarrieta, que, claro, acaba de terminar con su relato, se suma también a este comentario en 24 horas central. Sí, un partido donde Chile hizo el trabajo casi, 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 de manera exitosa, pero claro, cuando se juega con tanta cautela, y se comete una equivocación, te puede pasar lo que ocurrió. Es lo que va a empezar a conversarse de aquí en más, ¿no? Si era necesario jugar con tanta cautela, frente a Uruguay, guardando tantos nombres, cambiando el esquema, por la sola preocupación que te genera la presencia de dos delanteros de primer nivel. Lo cierto es que Chile, igualmente, pudo haber sacado la tarea adelante, pero, el desequilibrio lo marcó Cavani, cuando, en esta ocasión, llegaba, pero con infracción, en esa pelota. Diego Godín, el capitán de la selección uruguaya, ahí la reiteración, reiteración, pero, sancionaba el juez brasileño, Klaus, falta del defensa central, capitán de la selección celeste, en los balones detenidos, que claro, siempre complica la selección uruguaya, en el juego aéreo, complicando los tiros libres, en los córneres, yo creo que, más allá de esa modificación, y el cambio táctico, del sistema utilizado por Rueda, no se vio mal la selección chilena, que claro, entiendo que, de acuerdo a los partidos anteriores, no estaba acostumbrado a hacer, algo que debe haber trabajado, pero en el último tiempo, Reinaldo Rueda, ahí está ese centro, con ventaja, lo vemos ahí, de Charles Aránguiz, y, Pedro Pablo Hernández, no llegaba de manera cómoda, para conectar, ese balón, con ese cabezazo. Pero claro, Chile llegaba a cuenta gotas, estaba el equipo más dispuesto, a aguantar el partido, a defenderlo, que, a tener un alto vuelo ofensivo, por tanto, si bien, se las arreglaba, para llegar Chile, el tránsito fluido, hacia la ofensiva, no lo era tanto, como en otros partidos, y se sufría con las pelotas, las paradas, donde acá llegaba Martín Cáceres, sobre el final del primer tiempo. En un primer tiempo, donde me parece, tuvo una gran actuación Eric Pulgar, muy buen volante central, muy criterioso en el juego, él descargando, hacia las orillas, con muy buen pie técnico, y además, en las coberturas, marcando, creo que, se sigue ratificando, esa titularidad, que tiene Eric Pulgar, en el mediocampo chileno. Valverde, intentaba en esa pelota, y acá le queda Alexis, y Alexis, igual que en el primer tiempo, le da de larga distancia, por arriba del travesaño, desconectado, los circuitos ofensivos, cuando le llegaba a la pelota Alexis, claro, su capacidad, su calidad individual, marcaba diferencia. lo que comentábamos anteriormente, recién hablaba Gary Medell, que salió por precaución, a los 10 minutos del segundo tiempo, con el ingreso de Igor Lichnovsky, cediendo ahí, la jineta de capitán Gary Medell, a Alexis Sánchez. Sí, y acá, bueno, en un esquema así, el cambio de nombre, sería importante, se iba el capitán, pero me parece que Lichnovsky, ingresa bastante bien, acá reclamaban manos de Godinjito, ¿qué parece esta mano, Gustavo? Me parece mano. Un día cuando dicen que todas las manos la están cobrando, en fin, mira, aquí, más allá de que está abajo, ahí hay un contacto con el balón, que finalmente le impide, en una primera instancia, tener y quedar con el balón, de frente al arco, Alexis Sánchez. Llevaba la ventaja en esa pelota, y la pierde, la posición por la mano de Godin, en el área. Y el riesgo que asuma, y el defensor, de lanzarse al césped. Perfectamente cobrable, podría haber sido, aunque, dentro de la instrucción, en el reglamento dicen que, cuando hay una caída, y la mano del defensor, es una mano natural, podría señalarse como no intencional, y por tanto no cobrarse. Me parece muy a criterio ese. Si algún bar dentro lo puede cobrar o no. Ahora cuando tenía que intervenir el bar, no intervino. Nada más. Bueno, acá viene buscando Suárez, la pelota más atrás, para de Arrascaeta, y Uruguay llegó así, aproximándose. No es que tuviera a Chile, con muchos problemas defensivos, para nada. Y Chile se las arreglaba. En esta pelota, aquí estuvo el gol de Chile. La más cerca. El centro de Opasso, le cae a Pablo Díaz, desde la línea, la saca José María Jiménez, desde la línea, ahí estuvo el gol para Chile. La reiteración con el centro de Opasso, un balón que, es desviado, por Giovanni González, el lateral derecho, y el cabezazo ahí de Díaz, sacando a José María Jiménez, en la defensa del Atlético de Madrid, en la línea. Por eso yo he comentado, un partido parejo, y en estos partidos, donde hay una mínima diferencia, te puede marcar finalmente, el resultado. Aquí reclamaba Manu, no me parece acá, en ningún caso, que haya sido un penal. Y a jugadores como Cavani, como Suárez, no les puede dar ni un centímetro, absolutamente nada. Tienes que siempre incomodarlo. Aquí lo dejan muy libre, está bajada en la marca de Edinson Cavani, pero le da espacio, para que él cabecee, tranquilamente. Porque no lo incomodas, como para tener un cabezazo, más o menos incómodo, no es así, y lograr uno a cero. Y acá cuando alarga, Junior, muy fácil sale ahí. En esa pelota de, no sé si Rodríguez o Donaita Hernández, que mete el centro, cuando llega Junior, a buscar en esa marca, se lo sacan muy fácil de encima. Casi cuando llegas al espacio, por cumplir, más que ir a buscar esa pelota, para tratar de recuperar. Bueno, ahí está el primer error, y el otro error, también grandote, que muy libre Cavani recibe, y es el gol de Uruguay, a falta de 10 minutos. La verdad, no había hecho grandes méritos Uruguay, para haberse llevado el triunfo, pero gana, como siempre, a la Uruguaya, les queda una, y cobran. Después, Alexis también, que tuvo esa ocasión, que en algún momento, se pensaba que iban a cobrar mano, ingresó Junior Fernández, por Eduardo Vargas, a los 77, y acá sancionan mano de Junior Fernández, en la intervención con Mulera. Perdía la pelota Mulera, le quedaba, ese balón, al Nico Castillo y a Hernández, pero es la mano de Junior, que al bajar, se lleva la pelota, y por eso sanciona, Rafael Claus. Quedado entonces Chile, en el segundo lugar, de su grupo, teniendo que jugar, el día viernes, a las 7 de la tarde, frente a la selección de, Colombia, ahí en los cuartos de final. San Pablo será ese partido, inauguran los fuegos, Brasil, frente a Paraguay, el día jueves, Argentina, jugará frente a Venezuela, el día viernes, a las 3 de la tarde, y el último partido, lo cierra Colombia, frente al equipo, perdón, el día sábado, Uruguay, finalmente va a jugar con Perú, el último partido, de cuartos de final. Vamos con Iván. Vamos allá, al Maracaná, Río de Janeiro, Iván Núñez, ya lo vemos ahí en pantalla, con la marea roja, Iván, buenas noches. Tal cual, aquí estamos en la salida del Maracaná, con la hinchada chileno, que no ha dejado de gritar, pese a esta derrota con Uruguay, vamos a escucharlos primero, antes de ir con los cantos, y todo lo demás, ¿no? Vamos a escucharlos primero, vamos a escucharlos primero. ¿Qué te parece, qué te parece el partido? No, Chile dio lo mejor que pudo, pero igual nomás vamos a seguir de aquí para adelante, venga lo que venga, vamos siempre Chile, vamos a aguantar Chile con todo. Vamos a ir escuchando. Oye, mi amor, porfa, perdóname, y espérame para el Santi, por favor, llévalo aquí el sábado, llévalo aquí el sábado, voy a ser papá. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Coquimbo, cuarta región. ¿Por qué te parece el partido? Sí, bien. Si le decíamos que era de aquí, se roba ahí. Sí, tenía que haber entrado así con más titulares, pero bueno, para la próxima ganar. ¿Le tardó el profe Rueda, algunos titulares que no estén para el partido con Colombia? Vamos a ganarlo. Tenía que haber estado gente más titular, pero bueno, para la próxima ganamos, para la próxima ganamos. Nos vamos a Sao Paulo, nos vamos a Sao Paulo. No sé cómo, pero me voy a Sao Paulo igual. ¡Adeo, adeo, 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 seguimos obteniendo reacciones, seguimos obteniendo reacciones, a ver, señora, señora, ¿qué le parece el partido? ¿Qué le parece el partido? Bien bueno, muy bueno, bueno, sí, igual bueno, igual bien. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en la cara? Igual estoy feliz, pasamos igual, aguanten los profes, aguanten, no más efectos. Escuchemos los gritos. Chile, sube de Chile, Karen Mapu, saludos a Karen Mapu. Chile dominó el partido, Chile dominó el partido, y la siguiente fase le ganamos a Colombia. Colombia se viene ahora, un saludo para Talca primero, y ahora viene lo bueno. ¿Qué parece el planteamiento táctico hoy día del profesor? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, tenemos más suerte, ¿no? A ver, jugó súper bien Chile. Escuchemos a Lovicha, escuchemos a Lovicha. Jugó súper bien Chile, pero lo que pasa, Lovicha rueda, metió a Juno Fernández, dejó la cagada, marchiva el uruguayo, jugaron a pura falta. ¿Cómo es posible el uruguayo? Chile, Chile es lo mejor, Chile vamos a ganar la copa, aguante Chile, loco. Vamos, vamos a llevar a casa, papá. A ver, vamos a tirar la barra roja para atrás, para escuchar a las mujeres también, vengan para acá, mujeres para acá, escuchemos mujeres, cuidado, no la empujen, dejen que ganar a la señora. Venga, ¿Qué te pareció el partido? Estuvo muy peleado, se te hagan mucho al suelo. No, estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Y a ti qué te pareció el partido? Yo encontré muy chanta, que el árbitro como que... ¿Y a ti te pareció el partido? Que el árbitro costaba falta mucho. La roja, allá en Río de Janeiro, donde se dio una situación bastante insólita, Fernando, tú que estabas retornando el partido. en el trío, me gusta el partido, y es que el árbitro... y es como el partido. ¿ição, Gracias.